Reportando... ¿Quieres? 9 y media No, ya a las 10 9 y 51 ya Venimos de almorzar casi, un pollo gallina Pollo a la mostaza Y hemos bajado unos 10 minutos y la fila de autos sigue Continúa La gente no sabe decir ni para adelante ni para atrás Bueno Seguimos esperando... El Perú no puede parar El Perú está en marcha No sabemos hacia donde, pero está en marcha Seguimos esperando los caballos Jajajaja Espera, buenas tardes